Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente por acá. Mi nombre es Marisol Orzano y en el video de hoy les voy a hablar de 5 cosas que dije que no compraría y las terminé comprando. Les he compartido anteriormente videos de cosas que ya no compro, que dejé de comprar, que no compraré más y hoy es un poco diferente la perspectiva ya que les voy a hablar de cosas que dije que no iba a comprar o que no tenía en algún momento y terminé comprando. Por motivos diferentes en una cosa u otra que ya les iré explicando en cada punto y sin más introducción, empecemos. La primera cosa que dije que no compraría o que no necesitaba en algún momento, creo que se los mencioné en el video de cosas que no hay en mi casa minimalista, es una plancha. En realidad terminé comprando una a vapor que se utiliza de forma lateral y es súper útil, en especial porque decidí adquirirla fue por mi emprendimiento de moda de segunda mano y necesitaba mantener la ropa linda, plancheada. En varios casos me tocaba lavar la ropa y luego plancharla, así que esta cosa que pensé que no tendría en mi casa ahora me es muy útil y por supuesto una vez que ya la teníamos la seguí usando en otros ámbitos como en nuestra ropa como tal, también para planchar ahora las cortinas de la nueva casa y así le sigo encontrando funciones y creo que fue una compra que valió la pena. Y la segunda cosa que dije que no volvería a comprar después de haberlo comprado alguna vez y ver que resultaba inútil fue ropa para mi mascota. El tema es que yo se la compré anteriormente cuando vivíamos en Venezuela, más por un tema de cosas que veía linda y me parecía lindo colocárselo, pero no me di cuenta en ese momento que era algo incómodo para él y que no valía la pena en el clima de Venezuela, pero desde que me lo traje acá a Buenos Aires, Argentina es algo que sí es muy útil en especial para las épocas de frío, necesita estar abrigadito para salir a pasear e incluso en casa. Ahora mi mascota tiene su pequeño armario cápsula que se los mostré en el video de empacando las cosas de mi mascota que se los dejo por acá para que vayan a verlo cuando termine este. Y la tercera cosa de la que vamos a hablar en el video de hoy que les mencioné en un video que hice de cosas que tengo solo una que próximamente lo voy a actualizar. Allí les contaba que en ese momento tenía una sola planta en casa, un cactus en mi oficina y con el paso del tiempo me fue gustando la idea de tener más plantas en casa. Actualmente tengo más de una e incluso tengo la intención de traer algunas más a esta nueva casa y también en el espacio del balcón quiero tenerlo como proyecto de hacer un pequeño huerto y también colocar un par de plantas. Otra cosa que les había dicho que no tenía en mi casa minimalista y que no pensaba comprar próximamente era una papelera. En aquel momento en el otro departamento que vivíamos había buscado la opción de comprar alguna, ninguna me convencía, me parecían muy costosas y además utilizamos la técnica de colocar una bolsita colgada y ahí íbamos guardando toda la basura, que no era demasiado. Pero en esta nueva casa a la que nos mudamos no teníamos como ese espacio para colocar la bolsita y se estaba volviendo incómoda la situación. Así que decidimos comprar una papelera que nos encantó y además estaba en buen precio y es inteligente y nos ha sido muy útil hasta ahora y valió la pena también esa compra. Y por último otra cosa que no tenía en mi monoambiente minimalista y que no pretendía comprar mientras estuviera ya es un sofá o un mueble y en este nuevo departamento aquí estoy sentada sobre nuestro primer sofá, el primero que compramos y tenemos juntos y por supuesto que lo usamos y aprovechamos al máximo. Creamos este espacio como sala y de entretenimiento para recibir visitas también. Además la televisión ahora la tenemos acá afuera. No tenemos televisión en la habitación, lo cual es ideal para poder descansar mejor. Lo que sí decidimos en este aspecto y en cualquier otro de lo que nos hizo comprar el tener un apartamento más grande es que fueran cosas de verdad funcionales para nosotros y que vamos a aprovechar al máximo. No comprar solo por comprar o por tener más espacio. Nosotros no tenemos ningún problema con los espacios libres, vacíos, con tener lugares totalmente vacíos para hacer otras actividades. Así que no compramos el sofá solo para llenar el espacio de la sala, sino porque de verdad lo íbamos a usar y aprovechar. Pronto igualmente les voy a grabar y publicar el video del house tour para que vean cómo está mi nueva casa minimalista. Sé que me lo han pedido mucho, que lo quieren ver ya, pero bueno, les prometo que pronto ya estará publicado. Estaba esperando tener la mayoría de los detalles de la nueva casa listo para que la pudieran ver bastante terminada. Creo que ya está bastante bien para compartirlas con ustedes y comenten house tour si quieren verlo ya. Y bueno, estas serían las cinco cosas que compré y pensé que no iba a comprar o que no iba a necesitar. Cuéntenme ahora a ustedes si les pasó esto, si dijeron que en algún momento no iban a comprar una cosa y la terminaron necesitando y utilizando. Les leo todas sus opiniones en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chau, nos vemos.